No saben, no es lo que he vivido Alex Rattoria ¿Por dónde he pasado y dónde he caído? Llorando como un niño, por falta de cariño Me encuentro en la soledad Un abrazo, un te quiero En el medio de ese perro Me podrán a mí consolar Lágrimas que lentamente corren por mí Otro rojo de él me desahogar Una mano que me brinda su ayuda Pero como no es segura no la puedo aceptar Cuando el llanto abunda y se apagan las risas El sol se torna oscuro y la luna ya no brilla Cuando la brisa pasa por tu lado y te ignora No le importa si tú ríes, no le importa si tú lloras A lo lejos se ve el mar jugar con sus olas Y en tu corazón la tristeza crece y te acongoja En la calle hasta un perro callejero te ignora Si estás contento, si estás triste, a nadie le importa Mi día claro se torna en oscuro vino tinto Los sueños los voy dejando en cada esquina Por donde transito Y no sé ni a dónde voy ni de dónde vengo Por doquiera veo vagabundos que viven el mismo infierno Un abrazo como un niño, por falta de cariño Me encuentro en la soledad Ayúdame Dios Un abrazo, un te quiero en el medio de ese perro Me podrán a mí consolar Te lo pido tomar Lágrimas que lentamente corren por mi rostro El rojo del mes desahogar Mira mi corazón Una mano que me brinda su ayuda Pero como no es segura no la puedo aceptar Lo abro hacia ti No saben lo que he vivido, lo que he sufrido Por donde he pasado y donde he caído Así fue mi destino Pero me siento vivo Me ahogo en llanto Al no poder olvidar Que crecí solo y sigo un papá Pero mientras fui creciendo pude reflexionar Que por esto cualquiera puede pasar No hay mejor amigo que un papá Y por poco tiempo lo pude disfrutar Pasa el tiempo y pude experimentar Que no hay mejor padre que mi padre celestial Por fin he comprendido que en esta tierra Para poder tener una sonrisa Tienes que sobrevivir la guerra De la mente que se levanta contra ti Esa que te aconseja y te quiere ver desistir Y he comprendido que aunque esté cansado Ya no quiera yo seguir Es necesario seguir caminando Y aprender a sonreír Y a decir gracias al Dios de los cielos No importa cuánto sufra Él sufrió por mi primero Llorando como un niño Por falta de cariño Me encuentro en la soledad Un abrazo, un te quiero En el medio de ese perro Me podrán a mí consolar Lágrimas que lentamente corren Por mi roto rojo del mes desahogar Una mano que me brinda su ayuda Pero como no es segura No la puedo aceptar A veces pensamos que somos los únicos Que pasamos por situaciones difíciles en la vida Pero cuando miramos alrededor Hay muchas personas que están pasando Por cosas peores que nosotros Alex La vida está compuesta de alegrías y tristezas De risas y llanto No conozco a alguien que me diga que siempre ha sufrido O que siempre ha llorado Que siempre ha reído O que siempre ha gozado Simplemente Disfruta del día bueno Y en el día malo Considera Porque ambos Ha hecho Dios Para que el hombre sepa Que después de él No hay nada 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 No hay nada